Es mi cantón, 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 a la abuelita tú eres mi cantón, es mi cantón, 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 a la abuelita tú eres mi cantón, la tierra del chinchiví. Bueno, nos encontramos aquí en la casa de Don Otto Vargas, aquí hoy es 21, jueves 21 de febrero, y muchas gracias Don Otto por recibirnos aquí en su casa. Con mucho gusto, José. De verdad que estamos muy agradecidos, les voy a contar que Don Otto Vargas ha sido una luminaria de la música costarricense de los años 60, 70, 80 y 90, ¿verdad? Por ahí sí. ¿Verdad? Ahí estuvo, y su época más gloriosa fue en los años 80, ¿verdad? No, fueron los 70, la década de los 70. La fabulosa de Otto Vargas, ¿verdad? Exactamente. Una orquesta, amigos que nos escuchan, que fue extraordinaria, con gran dominio latinoamericano, yo no diría que solo en Costa Rica, gran dominio latinoamericano, por lo muy poco que logré leer de su historia, Don Otto. Y a mí me llamó poderosamente la atención de venir acá, para que habláramos de lo que es usted, desde cómo usted inició, de cómo usted empezó a hacerse músico. ¿Desde qué edad le llamó la atención a usted la música? Mira, yo prácticamente, desde que estaba en la escuela primaria, aquí en mi pueblo, a la Juelita, sí, porque mis padres me regalaron una marimbita para una navidad, y yo empecé ahí a desarrollar, a tocar cuantas piezas estaban de moda por esa época, y entonces, ese fue el principio. Y por ahí lo que estuve leyendo, también usted en la escuela, hacía presentaciones, ¿verdad? Sí, sí, con la marimbita esa. Con esa marimbita, ahí empieza el legado. Exactamente, sí, sí, exactamente, sí, sí. Y dígame una cosa, ¿cuándo fue que usted hizo su primer arreglo, su primer arreglo musical? Bueno, mira, me acuerdo perfectamente, fue en el año 50, en Punta Arenas, y la pieza fue una pieza que a mí me encantó, y me encanta. Todavía, ahí tengo el disco, Viajera de Luis Alcaraz. Viajera de Luis Alcaraz. Esa fue la primera pieza a la cual yo le pude hacer un arreglo para tocarlo con la orquesta Murillo, en aquellas famosas temporadas que se hacían en el puerto, donde llevaban orquestas por 15 días, una orquesta todos los días del verano. Llevaban, por ejemplo, la orquesta Murillo, y se venía la orquesta Murillo, y iba la orquesta Barquero, y iba Luis Barahona. En este momento, ustedes, amigos que nos escuchan, muchos están viajando en el tiempo. Y me imagino que muchos están acordándose de aquellos bailongos. Claro que sí, cómo no, o sea, aquello era fantástico, era fantástico, y se bailaba todos los días de la semana. Y en ese tiempo se tenían que ir por la carretera vieja, pasar por todos los pueblos. Claro que sí, sí, o en tren. O en tren, sí. Y generalmente se hacía en tren. En tren, sí, sí, yo me acuerdo que cuando era yo niño, mis padres nos llevaron muchas veces al puerto, precisamente en tren, era el paseo del fin de año. El paseo más lindo que existía. Las familias hacían economía todo el año para, en el verano, ir al puerto. De verdad, don Otto, que nosotros estamos muy agradecidos con usted, primero que nos han recibido en su casa. Con muchísimo gusto. Vamos a tratar de hacer unas tomas el día de mañana a la iglesia de La Juelita, para que salga en esta entrevista. Y de verdad que, dígame, cuénteme de esos grandes voces que usted tuvo en esa gran orquesta de Otto Vargas. Sí, bueno, estuvo... cuando yo le compré la orquesta a Gilberto Murillo, cuando se la compré, el que estaba como bolerista era Gilberto Hernández, que fue muy famoso. Claro, es una de las voces que todavía canta su música hasta en los karaokes. Como en los karaokes, sí, sí, claro. Hasta en los karaokes se canta la música de don Gilberto Hernández, tarjeta roja. Ah, sí, 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 como no, Gilberto Hernández, después estuvo también uno que murió hace poco, Víctor Díaz. Víctor Díaz. Víctor Díaz, después estuvo también Edgar Chávez, que era bolerista muy bueno también, y Rudy Torres. Y ya últimamente, en los últimos tiempos de la orquesta, tuve un trío muy bueno, que eran Ronald Alfaro, Enrique Guerrero, En Paz Descanse y Marco Tulio Carballo. Tres grandes voces nacionales. Ah, sí, 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 sí. ¿Y en qué época fue que estuvo Johnny Barbablanca con usted? Este fue en los años 60 y 70. En los años 60 y 70. Ahí era un día donde Carlos Alberto Patiño. Es correcto, sí, al famoso Club Millonario Philips. Más de uno se ganó un carrito ahí. Ah, cómo no, claro que sí. Todos se ganaban en esa producción nacional. Grandes recuerdos. Mucho premio. Yo imagino que la gente está en la casa recordando, con esta musiquita que estamos poniendo de fondo, recordando toda esa época tan linda y que mucha gente se desarrolló. Por ejemplo, yo con su música, aunque yo tengo 50 años, yo sí viví parte de su música. Sí, sí, claro que sí. La disfruté y me acuerdo muy bien de Johnny Barbablanca, el señor era un showman delante de la orquesta. Sí, sí, cómo no, bailando y claro que sí, sí. Y dígame una cosa, ¿dónde hizo el colegio usted? ¿La secundaria? No, no, yo no tuve oportunidad porque en ese tiempo era muy difícil. Aquí, yo he vivido en Alajuelita toda la vida. Y cuando yo salí de sexto grado, prácticamente no había carretera entre San José y Alajuelita. Era prácticamente un trillo de tierra. Y entonces se hacía demasiado difícil para cualquier vecino de aquí por esa época. Ir a San José a estudiar. Ir a San José a estudiar. Lo que yo hice fue apenas salir de sexto grado a empezar a estudiar música. ¿Y a dónde estudiaste música? Bueno, primero aquí con un profesor que había traído la municipalidad para formar una escuela de música. Y después que el profesor se fue, seguí recibiendo clases con Antonio Solís, que tenía una orquesta bastante conocida, Orquesta Solís. Ajá, sí. Sí, y entonces pues de ahí, de ahí en adelante prácticamente me hice solo. Bueno, qué interesante. ¿Y cuál es el tema que más te gustó de todos los que has hecho? ¿Cuál es el que te identifica más? Es que en realidad, José, es difícil para uno ser realizado en un tema. A uno le gusta a uno por un motivo. Hay uno que me encanta, que es una canción que yo le dediqué a mis hijos cuando estaban chiquitos. Yo no la considero una canción, sino una pregaria, donde yo le pido a Dios que me dé vida para poder criar a esos niños. Y hizo una gran interpretación, Enrique Guerrero. Ajá. Enrique la grabó y esa impresionó a mucha gente porque, como te digo, más que una canción así, es una pregaria. Qué linda esa. Me imagino que debe ser una canción que tiene mucho de voz. Sí, 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 cómo no. Y ese pidiéndole a Dios que me prolongue la vida para poder criar a esos niños. Oiga, y ustedes lo vieran, bueno, lo están viendo porque estamos grabando para el Facebook también. Lo están viendo y usted parece que tuviera 25 años con esa energía. No, hombre. Que va, que va, ya tengo mi carretada de añitos. ¿Y cómo fue que se te ocurrió hacer Pájaro Cantador de La Solución? Bueno, mira, esa canción fue una ocurrencia así, momentánea. Estaba ya hasta acostado. Esa noche en que a uno le cuesta conciliar el sueño. Y se me empezó a venir a la melodía a la cabeza, a la cabeza. Y oía como los saxofones, lo que los saxofones hacían. Y en esa forma fui dándole, valga la redundancia, dándole forma a la canción. Y lo que hice para, como ya yo estaba acostado, para que no se me olvidara, me levanté y escribí las primeras estrofas. Porque escribiendo uno las primeras estrofas, otro ya se acuerda. Si no las escribe, otro día no se acuerda uno de por dónde andaba la canción. Sí, es difícil. Es difícil porque yo más de una vez me pongo a tratar de escribir. Por ejemplo, ahora que le escribí lo de la plaquita que tenemos aquí. Uno empieza y borra, y vuelve a borrar. Ah, sí, sí, sí. Y vuelve a tratar de escribir y vuelve a borrar, ¿verdad? Porque tal vez no le parece o no siente que está llegando el mensaje que uno quiere dar. Y me imagino que una canción tiene que ser mucho más difícil. En el caso de que usted, aparte de que la escribe, tienes que imaginar la música, la instrumentación. La letra. La letra, exactamente. Sí, uno se va imaginando todo. La música, la letra y como acabas de decirlo muy bien, la instrumentación. Así es. Dígame una cosa, ¿cómo es la secuencia? Dígame, porque yo he visto que usted compone un montón de música, compone boleros, compone salsa. Merengues. Merengues, sí, sí, sí. ¿Cómo es que en tu mente lográs, aparte de escribir la pieza, decir, bueno, esto va a ser una salsa, o esto va a ser un bolero, o esto va a ser un merengue? ¿Cómo lo sentís? Es que uno, desde que empieza a componerlo, ya uno va con el ritmo definido. Si es bolero, si es salsa, si es merengue, ya lleva uno, si es un paso doble, ya uno dentro de la mente está trabajando para ese determinado ritmo. Ah, desde que, o sea, cuando vas a escribir la pieza, de una vez te imaginas lo que vas a, lo que vas a, el ritmo. El ritmo que va a llevar la canción, sí. Qué bien. ¿Y cuántos pasodobles hiciste? Yo creo que como unos cuatro pasodobles. Le hice uno que tuvo mucho éxito, dedicado a una famosa nadadora, María del Milagro, París. Correcto. Ese todavía lo pone mucho en la radio. Sí, ella, estamos hablando de un legado. Ah, cómo no, cómo no. La primera mujer que nos pone en un sitial, en un sitial en lo que fueron las olimpiadas, ¿verdad? Sí, sí, yo le dediqué la canción esa cuando estaba ella en el apogeo de su carrera, y después hice un pasodobles que ahorita he tenido la satisfacción muy grande, que lo están tocando casi todas las bandas de San José, el pasodobles de Costa Rica. Ajá, eso es autoría suya. Sí, sí, y lo están tocando las bandas en los conciertos. Claro, es que es música con dos grandes intérpretes. O sea, me imagino que el primer mosaico estaba Felipe Pirela con ellos. Ah, sí, sí, cómo no. Felipe Pirela y Chevo García. Sí, sí. Dos grandes voces. Sí, sí, sí. ¿Y quiénes te hicieron esos mosaicos? ¿Cuáles fueron las voces de Otto Vargas? Bueno, en ese tiempo estaba Edgar Chávez, que era muy buen bolerista, y el que cantaba la música movida era Elías Quintero, era un negrito. Ajá. O sea, tuviste dos cantantes de Plaza Negra. Sí, exacto. Sí, correcto, sí. Sí, y entonces ahí en Radio Popular, que existía en ese tiempo, lo programaban mucho, y a la gente le encantaba. Y entonces, para poderlos oír en algún salón, tenía que ir donde estaba la orquesta mía, porque solo yo los empecé a tocar. Sí, aparte de que, o sea, el que, yo que soy, bueno, que tengo 50 años, yo creo que una persona de 20 años escucha un mosaico de la Bellos Caracas Boy, y el que me diga que esa música no le produce energía, tiene que estar mal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay piezas de, todavía, todavía se escuchan, todavía se cantan. Cómo no, cómo no, no, y aún en los salones, hay un muchacho ahí, colega, que tiene una orquesta, Charlie y Son del Pueblo. Sí. Él toca, en este momento, después de 50 años de que salieron los mosaicos, él los está tocando. Ajá. Imagínate. Qué interesante. Sí, 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 sí. Porque con eso que usted me está diciendo, voy a preocuparme por hacer una entrevista a Charlie Rivera. Sí, sí, sí. Y el son de su pueblo. Extraordinarios músicos. ¿Qué piensa usted de esta generación de músicos? Ahorita tenemos una generación de músicos extraordinaria, pero fantástica. Y de a cuál de ellos, de estos músicos costarricenses, les has compuesto de la generación actual. Bueno, le he compuesto a la orquesta, la solución de un gran músico, Carlos Gutiérrez, conocido como Pitusa. Tu amigo, mi amigo. Sí, sí, como no. De verdad que estás hablando de una persona que, bueno, yo creo que todos los oyentes lo conocen. Sí, sí, como no, como no, sí, sí. Y es un luchador, sigue luchando por lo que él cree. Y con un talento enorme. Carlos tiene un talento excepcional para la música. Daisy, eso es heredado, él es familia del pibe Jaén. Lo que estábamos hablando ahora, y llegamos al punto que yo quería, que por eso me empecé a meter por acá. Qué interesante que en Costa Rica hay tanta vena, tanta unión, ¿verdad? Por ejemplo, Carlos, que su papá, ¿verdad? El abuelito fue el de la Guardia Morada. Sí, correcto. El caso Sandra, su mamá, la primera voz de una orquesta femenina en Costa Rica. Y eso es lo que los oyentes tienen que empezar a aprender. Este muchacho es saxofonista muy bueno, Lalito Rojas. Lalito Rojas, otro de este cantón. De aquí, sí, él es hijo de Lalo Rojas, guitarista y cantante. Sí, sí, definitivamente que la música se hereda. Es una cuestión genética. Es una cuestión genética, claro. Y se trae y se siente. Desde luego, claro que sí. Yo que me encanta, porque yo toda la vida, pues, estuve muchos años metido bailando, nos tocan y de ahí nació mi pasión por las vidas de ustedes y por andar en estas cosas. De verdad que yo siento que uno tiene que sentirlo, porque si no sienten y no tienen pasión, no lo va a hacer. Sí, 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 así es, así es. Bueno, don Otto, cuénteme, ¿cuántos discos, cuántos LP totalmente de Otto Vargas? Bueno, yo hice en total como 20 LP. Como 20 LP. Y con música totalmente suya. Algunos con música totalmente mía, en otros, música mía entremezclada con música internacional. Y aparte de la orquesta de Lavillos Caracas Boy, la orquesta mexicana que grabó sus temas, ¿cuál era? Era una orquesta de Luis González Pérez, una orquesta muy famosa en México, de la misma categoría, de Pablo Beltrán Ruiz, de Luis Alcaraz. Y después en Colombia también la orquesta Sonolux. 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 Grabó tus temas. Sí, algunos temas míos, sí. Yo el otro día que conversaba con René Barbosa, mi amigo y gran compañero de trabajo, y hablábamos que el nivel de la orquesta de Otto Vargas se compara a cualquier nivel de cualquier orquesta latinoamericana en su época, ¿verdad? Así lo siente René y lo siente un montón de personas. Lo admiran mucho a usted. Ojalá que muchos jóvenes que están viendo lo que es don Otto Vargas hoy y todo lo que a usted le costó y que nació ese amor por la música desde niño, que entiendan que consuelo con trabajo, ¿verdad? Ah, hay que trabajar mucho. Yo tocaba todos los días, excepto martes. ¿Excepto martes? Excepto martes todos los días, porque en ese tiempo fue una época de mucha prosperidad para la música en Costa Rica, en esos años 70, 80. Entonces había muchísimo salón de baile. Y entonces yo tocaba todos los días, y el martes era nuestro día de descanso. ¿Era el único día que no trabajábamos? El único día que no trabajábamos, sí. Había un auge tremendo, tremendo. ¿Y cuál fue el salón de baile más importante donde estuvo Otto Vargas aquí en Costa Rica? ¿Dónde más se identificaba la orquesta? Mira, no, el más bonito, porque en realidad era una casa vieja remodelada. Era, los mejores bailes se hacían en el Salón Hawaii en Moravia. Era famosísimo eso. La gente llegaba desde las 7 de la noche. El baile empezaba a las 9 y la gente empezaba a desfilar a las 7 de la noche para coger el campo. ¿Y a qué horas terminaba? A las 2 de la mañana. Oiga, el teguera. Los bailes... Somos fiestelitos. Siempre hemos sido fiestelitos. Mira, el costarricense es amigo de la música y del baile. Sí, es cierto. Del baile. El baile le encanta, al costarricense le encanta bailar. Y la mayoría, porque no vamos a decir que todos, pero un 90% son buenos bailarines. Sí, sí, sí. Somos un pueblo, yo diría que privilegiado en esos campos. Le encanta, me encanta la música, sí. Y cuando encuentran alguna orquesta que interprete bien los que tienen lo que llamamos sabor para bailar, entonces se inclinan por esa orquesta. ¿Y de las orquestas nuevas qué me tienen que decir? Cuénteme. Ah, en este momento hay cantidad de grupos formidables. ¿Verdad? ¿Te gusta Madera Nueva? Madera Nueva, la solución de mi gran amigo Carlitos Pitusa, todo el mundo le dice Pitusa porque es hijo del Pitusa viejo. Ahora estábamos hablando y yo les decía que precisamente, les decía yo a un otro que algo que yo le admiro muchísimo a Pitusa viejo es ese showman, ¿verdad? Esa forma de ser él que la conserva, aún la conserva. Ah, sí, sí, como no. Y que ojalá la siga conservando y nos siga dando esa energía. En donde él llega, esa energía positiva. Ah, sí, sí, como no. De verdad, yo estoy muy contento de estar en su casa, de que nos hayan recibido. Yo espero que esta entrevista la escuche muchísima gente. Hola, hola. Y que aprendan mucho de este momento en que estuvimos con vos. Vamos a tratar de hacerle unas tomitas a la iglesia aquí del pueblo. Para identificarlo aquí con el pueblo. No solo identificarlo, yo siento que vos sos una persona que si estuviera Toño Zabal aquí sentiría lo que yo siento. Vos vivís orgulloso de tu alajuelita. Ah, sí, claro. Y la primera vez que estuve con usted en algo de farándula que fue aquí mismo en alajuelita en una entrevista, un programa que te dedicó Carlos Gutiérrez. Desde ese momento admiré mucho ese sentimiento hacia tus raíces. Y yo pienso que eso es lo que todos ustedes oyentes tienen que empezar a sentir y empezar a vivir. La identidad de nosotros no está en el político que está hoy dirigiéndonos, no está en el sentimiento que tenemos nosotros y el respeto que tenemos nosotros sobre lo que hacemos y sobre lo que amamos. Claro, claro. Y estar hoy aquí con usted es eso, es llevarle a la gente un mensaje bonito de que se recuerden de esas épocas tan lindas que vivieron. Yo sé que mi padre, si estuviera vivo en este momento, escucharía esta entrevista un montón de veces para no solo recordar los momentos vividos con su música, sino saber la esencia de lo que usted ha dicho. Y de verdad que esta plaquita que le trajemos aquí, que por cuestiones de luz, la vamos a leer después y la vamos a pegar. Esto es para recordarle su labor. Muchas gracias, José. Y la verdad para nosotros es un orgullo. Es al segundo gran compositor costarricense que tengo el honor de darle una placa. Y muchas gracias. Y recuerde que mi programa siempre va a estar abierto para usted. En el momento que usted quiera, se va con nosotros, presentamos su música. Usted me llama y me dice, José, quiero hacer, o acabo de hacer una pieza para un artista, la podemos presentar. Es tu programa, no es mío, es de los oyentes y de ustedes los que hacen arte, ¿verdad? Y al agradecimiento enorme porque también le hiciste, ¿cuál fue la pieza que le hiciste a Lely? Que yo soy olvidadizo. A Lely le hiciste un arreglo musical, fue, ¿verdad? Sí, sí, sabré olvidar. Sabré olvidar. Esta pieza fue uno de los grandes éxitos de la orquesta. Ajá. En la voz de Barba Blanca. Ajá. Sí, sí, hace unos 40 años y ahora Lely quiso grabarla y me dijo que si quería cooperar haciéndole el arreglo nuevamente, entonces se lo hice y fuimos a grabarlo. Él, que es un gran amigo, una gran persona, ha estado varias veces en mi programa, yo sé que él se siente orgullosísimo. Ah, cómo no, cómo no, sí, sí. Tiene una hija que nos está dejando también. Claro, Hanna. Hanna Gabriel, es la madrina de mi programa, el primer programa que hice yo lo hice con Hanna Gabriel. Ah, sí. Sí, lo hice en Gamis Craoque hace ya tres años y tuve el honor de que ella llegó a ser la madrina del programa. Y de verdad, muy agradecido, Joto, por haberme abierto las puertas de su casa. Encantado, encantado, encantado. Y decirle a la gente que sigan escuchando, vamos a estar haciendo esta grabación dos veces, la vamos a pasar este sábado. Este sábado, José, ayúdeme con la fecha de este sábado. Veintitrés. Veintitrés. Y aparte lo vamos a estar poniendo, creo que es sábado ocho, ¿verdad? El siguiente sábado, primero. Primero, sí. Sábado primero, para que ustedes escuchen la voz de Don Otto Vargas, un hombre que dejó un legado en nuestro país. De mi viejo San José. nextaire. Requisita. Gracias por ver el video.